Mientras iban de camino uno le dijo te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le contestó las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza a otro le dijo sígueme pero él respondió señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le contestó deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve a anunciar el reino de Dios y otro dijo te seguiré señor pero déjame primero que me despida de mi familia Jesús le dijo nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios